Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Avanti Morocha y hoy día les voy a hablar sobre la Roomba. Para los que no saben, este es un robot aspirador. Roomba es un producto de la empresa iRobot. Esta empresa fue fundada en 1990 por tres graduados de la Universidad MIT, Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades de ingeniería más prestigiosas a nivel mundial. Los fundadores de iRobot, antes de incursionar en el mercado del consumidor, diseñaban robots para el espacio. Esta información es necesaria para que entiendan que la Roomba no es la típica aspiradora. La Roomba es un robot aspirador lleno de la más alta tecnología. Este es Charlie, este es el nombre que yo le puse a mi Roomba. Charlie es del modelo 980, que es el modelo más avanzado de Roomba. A continuación les voy a mencionar algunas de las características que sobresalen del modelo de Charlie. Puedes comenzar la limpieza de tu casa desde donde te encuentres. Solo necesitas descargar la aplicación en tu celular. Para comenzar a limpiar tu casa, simplemente presiona Clean. Utilizando la aplicación puedes seleccionar tus preferencias de limpieza. Aquí tienen el aumento de potencia para la alfombra. Yo lo tengo en automático. Esta es una de mis opciones favoritas. Cada vez que la Roomba pasa por un piso de alfombra o un piso sólido, automáticamente cambia el poder de succión. También tienen el modo de rendimiento y el modo economizador. Aquí también pueden seleccionar las pasadas de limpieza. Pueden dejarlo en automático, una pasada de limpieza, dos pasadas de limpieza. Limpieza de los bordes. Si tienen esta opción activada, la Roomba le pondrá bastante atención a limpiar los bordes, esquinas y alrededor de las patas de los muebles. Usando la aplicación, ustedes pueden crear un horario de los días que quieren que limpie la Roomba. Por ejemplo, en mi casa yo puse los martes y los viernes a las 9 de la mañana. Voy a explicarles un poquito más la anatomía de la Roomba. Aquí se encuentra el asa que les permite transportar la Roomba. En este sector se encuentra la cámara que utiliza navegación IADAT para realizar un esquema de serie de zonas pequeñas. Con este mapa, Roomba realiza un seguimiento de dónde ha estado y dónde no para garantizar una cobertura completa. Aquí tienen el botón de base de carga, este es el botón de limpieza, este es el botón de spot que es la limpieza localizada. Voy a mostrarles cuán bien funciona la opción de spot cleaning que es la limpieza localizada. Voy a arrojar un poco de avena. Al comienzo parece que Charlie estuviera generando más desparrame, pero va girando en espiral hacia afuera con un metro de diámetro aproximadamente y luego hacia adentro al punto donde empezó. Al final del ciclo todo estará limpio. Aquí se encuentra el botón de extracción del depósito. Ahora les voy a mostrar la parte de atrás. Aquí se encuentra el cepillo lateral que ha sido diseñado especialmente en un ángulo de 27 grados. Este ayuda a remover el polvo y los desechos de los bordes y de las esquinas. También va alrededor de las patas de los muebles y los trae al centro y es aquí donde es aspirado. Aquí se encuentran los contactos de carga. Este es el sensor de rastreo de suelo. El dispositivo de polvo. Aquí se encuentran las pestañas de extracción del marco extraíble. Estos son los cepillos de aspiración que en esta rumba están hechos de un material como de goma que son mucho mejores que los cepillos clásicos que están hechos de cerda porque reducen la cantidad de cabellos o hilos que se enredan en este sector. Antes de comenzar vuestra limpieza les recomiendo que recojan todas las cosas que estén en el piso ya sean juguetes, medias, etc. Si quieren que la rumba pase por debajo de la cama y sus cobertores llegan hasta el piso les recomiendo jalarlos. De esta manera la rumba pasa más fácilmente por debajo de la cama. Entre una de las cosas que me gusta más de Charly es que limpie por debajo de los muebles. La rumba pasa más fácilmente por debajo de la cama y sus cobertores llegan hasta el piso. Cuando el interruptor se encuentra en la parte superior, el dispositivo funciona como una pared virtual que bloquea una apertura hasta de 3 metros. Cuando el interruptor está en la posición inferior, el dispositivo crea una zona protectora en que la rumba no entrará. Como les dije, la rumba es un robot aspirador inteligente. Va a limpiar su casa hasta por 120 minutos, que es el tiempo que dura la batería y luego va a regresar por sí mismo a la estación de carga. Si aún no terminó de limpiar sus pisos, va a recargarse y va a salir nuevamente a limpiar los pisos hasta que estén completamente limpios. Esta es la señal que indica que el depósito de la rumba está lleno. Para remover el depósito de polvo simplemente tienen que presionar en este sector y jalar. Ahora simplemente voy a abrir este sector y voy a botar todo lo que está adentro. Si ustedes tienen perritos o gatitos, la rumba se va a convertir en su mejor amigo limpiando el pelito de sus mascotas. Yo quedé enamorada de Charly, llenó todas las expectativas que yo tenía sobre la rumba. Muchas gracias a iRobot por mandarme a Charly para realizar este review. Si ustedes están en las posibilidades, yo les recomiendo el modelo 980, pero acuérdense que hay varios modelos en distintos precios dependiendo de vuestra economía. Espero que este video les haya gustado y lo encuentren informativo. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, chao. 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 Chao.